Bienvenidos al informativo de la Alcaldía del Municipio de Chinchiná, esto es Notia Alcaldía. El próximo 2 de abril Chinchiná cumplirá 157 años. La Administración del Municipio de Chinchiná prepara diferentes actividades para su celebración. Es así como el alcalde de nuestro municipio habla sobre el concierto que se realizará el próximo 4 de abril con el cumplimiento de la efemérides de nuestro municipio. Tenemos una variada programación para la celebración del cumpleaños de nuestro municipio. Comenzaremos este 2 de abril con un gran desfile, una parada militar que realizaremos por las principales calles de la ciudad. Saldremos desde la fábrica Buencafelio Filizado, por la calle 15, carrera octava, subimos hasta bomberos, bajamos por la carrera novena hasta el parque principal. En el parque principal esperamos tener una gran demostración de parte de nuestro ejército, del glorioso ejército nacional. Y también al finalizar esta demostración del ejército tenemos una retreta por parte de la banda de música del Colegio San Francisco. De la misma manera el jueves 3 de abril vamos a tener una actividad lúdica con la orquesta de Cámara de Caldas en una institución educativa del municipio. Y en la noche vamos a tener a las 7 de la noche un gran concierto de la orquesta de Cámara de Caldas. Y el viernes vamos a rematar estas festividades con un gran concierto en la plaza principal del municipio de Chinchiná, donde se presentarán las estrellas caleñas de la salsa, estarán los cantores de Chipuco y Francia y la Voz Popular de América. Nuevamente se reactivan las actividades culturales en el municipio de Chinchiná. Y es así como el pasado 21 de marzo se realizó nuevamente la contravía cultural, gracias al apoyo del gobierno nacional y a la gestión que hace la alcaldía de Chinchiná, por supuesto con el apoyo de la Casa de la Cultura. Este es una actividad, un programa que se ha anisado en esta administración, que se viene realizando con el apoyo de la Casa de la Cultura. Recursos que no solamente en los dos años anteriores han salido solo del municipio, para este año también se cuenta con el apoyo de recursos de parte del gobierno nacional que van a llegar para este programa contravía cultural. Esperamos que toda la comunidad esté pendiente de todas las programaciones que se hacen. El 21 de marzo tuvimos la oportunidad de hacer la primera contravía con gran éxito. A pesar de las dificultades de clima tuvimos una muy buena asistencia de público y pudieron ver allí diferentes actividades, no solamente tríos, mariachi, exposición de fotografías, exposición de bicicletas antiguas, en fin, y actividades también para niños, que es muy importante donde los niños pueden tener la oportunidad no solamente de pintar, sino también de hacer trabajos en plastilina. Avanza la construcción de los escenarios deportivos en el municipio de Chinchiná. Y en esta ocasión les presentamos a ustedes cómo está quedando la cancha sintética que está ubicada en el sector del barrio La Doctora. El burgo maestro de los chinchinenses habla sobre esta construcción. Esta obra avanza de muy buena manera. No solamente son recursos de la presidencia de la República, del gobierno nacional, sino también que son recursos de parte del municipio. Es una inversión de más de 1.100 millones de pesos. La obra avanza a muy buen ritmo. Estaba programada que se entregaría hacia finales del mes de mayo. Y según hablamos con los ingenieros, nos dicen que posiblemente para finales del mes de abril se pueda entregar, es decir, un mes antes. Esta obra de la cancha sintética causará mucho impacto en la ciudad porque podrán allí las personas que se dedican al fútbol o practican el fútbol tener una cancha que podrá ser utilizada a las 24 horas del día. Porque también va a tener zona de administración, va a tener camerinos, va a tener graderías y va a tener iluminación, iluminación LED. Lo cual no solamente contribuye al ahorro de energía, sino que permite la utilización permanente. Esta es una obra más que estamos haciendo en favor del deporte de Chinchiná. Al igual que ya tenemos todo listo para comenzar a montar en página la licitación para la construcción de la nueva cancha de la Huacatal que también esperamos entregar hacia finales del año, principios del 2015. En el municipio de Chinchiná se sigue construyendo el Consejo de Política Social. Esto quiere decir que periódicamente se están reuniendo con todas las instituciones que hacen parte de él. El alcalde municipal instaló esta semana el Consejo de Política Social. Es una reunión, lo que se está haciendo hoy es una reunión ordinaria del Consejo de Política Social del municipio donde se reúnen los distintos comités que tienen que ver con primera infancia, infancia, adolescencia, que tienen que ver con todos los programas sociales de la administración y que se desarrollan en el municipio. Aquí se trazan todas las políticas y las ejecutorias que hay que hacer en este sentido. Contamos con la asesoría y el apoyo permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento para la Prosperidad Social. Este comité normalmente se reúne tres o cuatro veces en el año. Hoy es uno de sus días, como digo, que tenemos una reunión ordinaria. Trazar las políticas en todo lo que es infancia, primera infancia, infancia, adolescencia, tercera edad, todas las políticas a nivel social y todos los programas a nivel social que se hacen en el municipio. Con el fin de fortalecer en nuestro municipio la actividad turística, pues se ha denominado en nuestro municipio una capacitación organizada por la Cámara de Comercio y la Alcaldía con el fin de ilustrar a las personas prestadoras del servicio turístico en nuestro municipio. Tatiana Miranda habla sobre el tema. Bueno, este taller es un taller de formalización para los prestadores turísticos que no están legalizados y para los que están legalizados, fortalecerlos y saber que tienen unos grandes beneficios ser legalizados en el tema del turismo. En este momento convocamos a todas las personas, a todos los prestadores del municipio de Chinchina que trabajan con turismo y también del municipio de Palestina y de Arauca. Entonces, tenemos aquí a un representante del Ministerio de Fontur. Esta convocatoria fue hecha desde la Oficina de Desarrollo Económico y Cámara de Comercio y tenemos apoyo de la Gobernación de Caldas. La idea es fortalecer a los prestadores de turismo porque en Chinchina hay un potencial turístico que se está fortaleciendo y estamos trabajando mucho en el tema y es importante que los prestadores tengan registro nacional de turismo porque es un tema legal y que también les va a beneficiar en el sentido que pueden pasar proyectos que les puede beneficiar en algún momento para su hotel, para su operadora o para su agencia. ¿Cuánto se realizarán esas charlas? ¿O será la única para este tipo de...? La idea es que en el mes de marzo se realizan las actualizaciones del Registro Nacional del Turismo. Hay plazo hasta el 30 de marzo. Entonces, en este mes es de vital importancia que se va a seguir haciendo. Pero la idea es hacerlas dos veces al año. Es decir, después de mitad de año vamos a mirar quién se sensibilizó y quiénes no se han legalizado para hacer otra etapa de sensibilización porque quienes no tengan el Registro Nacional y hagan actividades de turística están ya incumpliendo con unas leyes y eso va a traer unas sanciones y unos temas que no son adecuados. Entonces, la idea es que vamos a hacer esta y más o menos en julio o agosto hacemos una segunda faceta. ¿Cuántos operadores turísticos tienen en el municipio de Chinchina? En este momento hay más o menos 25 legalizados, pero pueden haber más de 50. Hay más de 50 prestadores de turismo. Entonces, estamos en ese proceso de convocarlos a todos para hablarles de los beneficios tan grandes que es estar con el Registro Nacional del Turismo. Con el fin de fortalecer el tema del medio ambiente en nuestra localidad, ha hecho presencia en este municipio un delegado del Ministerio del Medio Ambiente. Ha hablado con los jóvenes de este municipio sobre la recuperación de parques, zonas verdes y todo lo que concierne a este tema. Después, una visita a la Alcaldía de Chinchina con el fin de finiquitar los proyectos para nuestro municipio. Desde el Ministerio del Ambiente estamos visitando y realizando un proyecto que se llama Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. Ese proyecto lo que busca es incentivar la participación de los jóvenes en la gestión ambiental de sus territorios. Y así como en el departamento de Caldas tenemos cinco municipios, Chinchina, Neira, Aranzazu, Manizales y esos municipios son los que estamos visitando. ¿A qué se debe ese proyecto o en sí en qué va enmarcado el proyecto con los jóvenes de ambiente? Bueno, ese proyecto está enmarcado en la Política Nacional de Educación Ambiental. Está ligado mucho al Ministerio de Educación, a las secretarías que tienen que ver con el tema ambiental. Y lo que busca es incentivar la participación de los jóvenes en la gestión ambiental de sus territorios. Y en este caso, en el caso de Chinchina, la idea es motivar la participación desde la acción, desde el proponer de los jóvenes entre los 14 y 28 años de edad pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil y colegios y universidades. ¿El proyecto fuerte para Chinchina cuál será? Bueno, aquí tenemos unas líneas estratégicas para trabajar el tema del paisaje cultural cafetero, la cuenca del río Chinchina y otros temas. El tema de gestión de riesgos es un tema fuerte para trabajar en el municipio, el cuidado de los parques además. Y bueno, yo creo que hay mucho para trabajar y los jóvenes tienen que convertirse en aliados estratégicos de la Administración Municipal para fortalecer todos los propósitos que tengan. ¿Cuál es la percepción suya de la participación de los jóvenes de Chinchina en este proyecto? Bueno, yo creo que es muy importante y hay que fortalecerla cada vez más y de seguro por parte de la Administración Municipal encontraremos esa disposición y por parte del Ministerio de Ambiente, la Red Nacional de Jóvenes por el Ambiente, está a toda nuestra disposición para apoyar esa voluntad política del sector gubernamental, del sector privado y de las escuelas para trabajar en el proyecto. ¿Cuál será la obligación de la Administración Municipal y la participación en este proyecto? Bueno, digamos que la Administración Municipal tiene unos lineamientos claros en términos de la formulación de plan de ordenamiento territorial, en términos de la Política Nacional de Educación Ambiental y otras directrices intersectoriales, así que esperamos que la Administración apoye decididamente el proyecto Red de Jóvenes por el Ambiente en el municipio, desde el apoyo técnico, operativo y presupuesto. Con nuestra panorámica al fondo del municipio de Chinchina, les hemos presentado Noti Alcaldía. Los esperamos en un próximo programa para que se entrenden todos los hechos que son noticias generados desde la Administración de nuestro municipio. Jair Antonio Tavaresica, alcalde de esta localidad. Jair Antonio Tavaresica, alcalde de esta localidad.